Seamos nosotros Pero eso si calladitos Manteniéndolo bonito Solamente en un secreto Siempre callados Pero muy enamorados Tratando de no hacer ruido Ni siquiera con los besos Bien sigiloso Como el que gata un venado Mucho cuidado Con las paredes y el viento Que las paredes Y el viento tienen oído Y ese peligro Siempre va a estar a la sed De hecho Esto no se lo confíes Ni a la sombra de tu cuerpo Mantén entre ceja y ceja Que si alguien sabe lo nuestro Los envidiosos de oficio Van a querer verme muerto Teniendo este amor oculto Va a perdurar en el tiempo El día que nos dispongamos A que seamos descubiertos Ya no les quedará chance De matar este sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!